Cambio de tema, ya están listos en Puebla los primeros tribunales laborales en los que se van a resolver conflictos vinculados al trabajo. Están dotados de herramientas digitales con las que se agilizarán los procedimientos y darán certidumbre a los usuarios sobre la transparencia ilegal de los procesos en materia laboral en Puebla. La reforma laboral iniciará con estos dos tribunales laborales, uno aquí en la capital del estado y otro más en Tehuacán, los cuales ya cuentan con áreas para oficialía de partes comunes, salas orales, atención a usuarios, archivo, digitalización, kiosco de consulta, espacios exclusivos para jueces, entre otros. Los tribunales laborales en Puebla se van a ubicar aquí en la capital, en la 6 Oriente 206, en el centro histórico de la ciudad. Además, a través de un concurso de oposición, ya fueron designados de manera paritaria tres jueces, nueve secretarios, instructores y tres notificadores. Tenemos listas las instalaciones de los juzgados laborales que iniciarán actividades por un acuerdo intersecretarial el 3 de noviembre. Estaremos ya en disposición de llevar a cabo la justicia laboral a través de los tribunales, recordando que iniciará en un centro de conciliación a cargo de un organismo público desconcentrado del estado, toda la demanda que pueda tener un trabajador con su empleador y si no se arreglan, vendrán con nosotros.